No Me pones la vida al revés Cuando peleamos y me dices maldiciones Ando pensando que otra vez Vamos a arreglarlo yo ya sé tus condiciones Dicen que no soy fiel También dicen que lo nuestro es fake Dime qué pasó Si los rumores te están matando Te necesito Es que a tus veces me estoy enviciando Aparentemente no No te quieren ver conmigo Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor yo no lo inventé Te necesito conmigo Por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor yo no lo inventé Yo te quiero conmigo amor Por culpa de la gente nos peleamos Y si en la noche nos vemos lo arreglamos Pero tú sabes baby que yo a ti te amo Yo a ti te amo En la noche cuando tú estés sola me llamas y me necesitas No te arregles tanto baby quédate en pijama si te ves bonita Y en la noche cuando yo estoy sola te llamo y tú me necesitas Sé que cuando yo te beso Sé que cuando yo te beso sientes mil cosas mil cosas bonitas Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor yo no lo inventé Te necesito conmigo Por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor yo no lo inventé Ya te quiero conmigo amor Si quieres baby vamos de viaje Que tú conmigo tienes todito el equipaje Dime yo te llevo pa' donde tú quieras mami Que todo tu capricho yo ya me lo se adetraje Me enamoré desde que te vi Mis ojos ya no saben mentir Que fue lo que me hiciste que yo te quiero pa' mí Tal vez soy egoísta baby yo te lo advertí Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor yo no lo inventé Te necesito conmigo Por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor yo no lo inventé Ya te quiero conmigo amor Lulululu The My King The My King The My King Lululu Smart J.D.D. J.D. Camille Camille Dímelo Cuatro que Desde la cuatro cero nueve 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 Gracias por ver el video.